Sean bienvenidos a afición a Aurea Azul, antes de comenzar con el video no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Niklas Eliasson, el bombazo sueco que busca Pumas Unam. El nombre de Niklas Eliasson es el bombazo que busca en la Unam para la apertura 2024. Los felinos han caminado con un paso bastante callado en el mercado de verano, pero la dirección deportiva quiere dar un golpe sobre la mesa e intentar un fichaje que pese dentro de la institución y que haga diferencia en el terreno de juego. De acuerdo con información del periodista sueco Anel Abdik, a través del sitio Expresen del mismo país indica que Pumas Unam de México ha hecho una oferta por el jugador de la selección y quiere ficharlo, establecen en el diario. Cabe resaltar que se trata de un futbolista que se descantó de la Superliga de Grecia con el equipo del AICA de Atenas. Pumas Unam de México quiere comprar a un seleccionado sueco y ha hecho una oferta por valor de unos 63 millones de coronas suecas, agregó el mismo diario. Esto se traduce en 6 millones de dólares que han puesto sobre la mesa en el equipo universitario para intentar hacerse con este elemento. Sin embargo, el gremio de Brasil es otro equipo interesado en el sueco y desde hace semanas se habla de que tienen un acuerdo. Sin embargo, existe una cierta distancia entre la oferta de Pumas y las exigencias del AICA de Atenas. El club riego fijado un precio de poco más de 9 millones de euros e indican desde el mismo sitio. Recordar que Pumas está buscando el sustituto ideal de Eduardo del Toto Salvio, que se marchó del club en ese semestre. Por otro lado, Leo Suárez cambia de número en Pumas y le dan el del Toto. Una vez más, los Pumas de la UNAM nos sorprendieron con su reciente decisión sobre el examericanista Leo Suárez, pues a pesar de que no tuvo la temporada de ensueño que muchos esperaban, decidieron darle un voto de confianza para este Apertura 2024 y otorgarle uno de los dorsales más soñados. Con información del portal especializado América Monumental, se dio a conocer que los universitarios tomaron la decisión de otorgarle el dorsal 10, esto después de que dicho número estuviera en manos de Eduardo Toto Salvio, y quien dejó el equipo del Pedregal tras no querer renovar con ellos, mientras que Leo portaba el 32. Dicha decisión sería una gran noticia para Leonardo, pues con ello podría afianzarse en la titularidad, ya que recordemos que en el clausura 2024 apenas consiguió en 17 partidos jugar solo en 13 de ellos, por lo que sumó en su cuenta 42% de los minutos totales del pasado torneo. La buena noticia es que en cuanto a los goles y asistencias, fue rescatable, ya que registró dos anotaciones y tres asistencias, situación que sin duda podría tener oportunidad de mejorar para la apertura 2024, donde el club de la UNAM comandado por Gustavo Alema intentará darle más minutos. Ya por último, Club América o Europa, Pumas UNAM tiene dos ofertas por César el Chino Huerta, y es que el futuro del chino parece estar fuera de la UNAM para la próxima temporada, 24-25, pues el extremo de la selección mexicana está siendo sondeado por clubes de la Liga MX y desde Europa, desde donde se reportan dos ofertas importantes de equipos que están buscando cerrar su fichaje. En el fútbol mexicano se conoce del interés de Tigres, Rayados de Monterrey y el Club América por el Chino Huerta, pues ambos conjuntos han estado sondeando el estatus del extremo en el club universidad. Pero la prioridad de Pumas es mantenerlo en sus filas, y solo estarían abiertos a negociar su potencial, venta al viejo continente. De acuerdo al reporte de jóvenes futbolistas MX, el Chino Huerta es buscado por un club de la Superliga de Grecia, y otro más que estará participando en la UEFA Champions League la próxima temporada. La fuente se reservó el nombre de ambos clubes, pero menciona que son clubes fuertes y de la primera división de sus respectivos países. Cabe recordar que al Chino Huerta aún le resta un año más de contrato con Pumas, por lo que forzosamente los Rayados tendrían que tratar con los universitarios, quienes tendrían tasado en 10 millones de dólares a su futbolista en el mercado local. Según el reporte de Paco Arredondo de TUDN, cantidad que podría disminuir para el mercado europeo. En el clausura 2024, Huerta marcó 2 anotaciones y 8 asistencias en 18 partidos oficiales. En el semestre anterior, el Chino marcó 8 goles y sirvió una asistencia. Huerta está tasado en 5 millones de euros en el portal Transfer Market, y tiene contrato firmado con los Pumas hasta el verano del 2025, por lo que aún están a tiempo de sacar buenas ganancias de su venta en este próximo mercado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.